Ya desde la semana pasada empezó a circular la intención al menos del gobierno de pasar las retenciones de las hojas del 30 al 33%. Esta semana cuando uno iba teniendo contactos con diferentes funcionarios, esa información se iba acrecentando, sin embargo no había sido confirmado por nadie del gobierno en una voz alta. Pero era algo que se manejaba. El campo en este caso empezó a encender alertas desde el inicio ante toda esta situación, tratando e intentando también de proteger y poner la bandera de los productores más medianos o más chicos que se verían perjudicados al respecto. Y parte de la negociación del FMI se decía que es esta suba del 3% en alguna de las retenciones. Todo esto envuelto se discutió en el día de hoy entre los representantes del Agro y también el Ministro de Agricultura, quienes salieron bastante conformes de la reunión estipulando de que esto era algo que se iba a conversar también con el Ministro de Economía. Me da la sensación que se patea un poco para adelante toda esta instancia y por eso vamos a consultar para un análisis más profundo con un especialista, para eso está con nosotros Matías Longoni, que es periodista especializado en agro. Matías, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Esta reunión aparentemente diplomática que tuvieron hoy entre el Agro y el Ministro de Agricultura, ¿fue tal? Y bajó mucho los niveles de tensión. De hecho, Jorge Chemes, presidente de CRA, dijo que salimos mucho más tranquilos de lo que entramos. Entraron dispuestos a recibir la noticia de la confirmación de que iban a subir las retenciones a la soja del 30 al 33%, lo cual era un aumento del 10% en la presión sobre los productores de soja. Y salieron con la promesa de que no se va a anunciar el domingo, como se había dicho en la Asamblea Legislativa, en el discurso de Alberto Fernández, y que va a haber un margen de discusión hasta el martes, miércoles de la semana que viene, donde se van a revisar no solo esas retenciones, el gobierno tiene la intención de subir la retención a la soja, eso sí lo blanqueó, pero a la vez compensarla con una serie de retoques en otras retenciones, incluso bajas para algunos cultivos que quedaron en el retoque, en la corrección que se había hecho en diciembre, quedaron con retenciones muy altas y son consideradas economías regionales, pero son importantes para las regiones, por ejemplo el maní para Córdoba, el arroz para corrientes y entre ríos, el maíz pizzingallo para una serie de zonas productivas, pero el poroto para el norte, son todos que habían quedado con retenciones altas y que debían ser consideradas economías regionales. Entonces, en el enroque el gobierno está proponiendo una suerte de intercambio, pero la verdad que en términos de recaudación, la soja explica el 75-80% de la recaudación por retenciones y entonces el impacto sería igualmente duro. De acá al martes, miércoles, se abrió un impasse de negociación. Matías, ¿crees realmente que el campo tiene buenos representantes hoy? Porque se habla mucho del poder de lobby de algunos sectores y el campo, que es el más dinamizante, digamos, en generar dólares a través de exportaciones, evidentemente tanto lobby no tiene porque las retenciones no paran de subir. No, pero yo no lo quiero personalizar en los dirigentes, que son buena gente en general. Lo que tiene y lo que no tiene el campo son estructuras dirigenciales modernas que hayan capitalizado aquella unidad que logró el campo de la mesa de enlace en 2008, que puedan expresar un lobby o una intención común. En general lo que se muestra cada vez que hay una negociación de estas son fracturas internas y dirigentes que aspiran a muy poco y esto se ve en los resultados. En diciembre hay una ley de emergencia económica y de golpe las petroleras y la minería, que no tienen representante conocido porque no tienen casi entidad o es muy de perfil bajo, logran retenciones bajas y el campo, que tiene un montón de representantes dispersos y hablan todos y se pisan entre ellos, obtiene un resultado malísimo. Y escalan a ser diputados. Y bueno, algunos buscan la salida individual. Cuando hay una multiplicidad de intereses, en realidad lo que ganan... Me parece que al campo le falta esto, le ha faltado esto, y yo siempre lo digo, deberían dejar de lado algunas... Ellos hablan de diferencias históricas entre las entidades. Yo creo que a esta altura, en buena medida, los productores más allá de su tamaño son víctimas de dos cosas. De la mala política agropecuaria que tiene Argentina, esto de no considerar al productor de manera como se considera en otros países. La Argentina es el único país que le saca más plata a los productores para el sector público de la que el sector público le da. En todo el resto del mundo, los productores agropecuarios son subsidiados. En la Argentina, los productores subsidian al Estado. Entonces, de la mala política y también de corporaciones mucho más importantes, los exportadores, las empresas de agroquímicos globales, las semilleras, que no son nenes de pecho para negociar. Entonces, lo que deberían hacer es sacarse las camisetas de cada entidad histórica y hacer una gran confederación de una buena vez. Uno no puede evitar comparar con la gran crisis del gobierno con el campo, 2008, prácticamente los mismos personajes en distintas funciones. Esta vez, las bases del sector agropecuario, las bases de las distintas agrupaciones que reúnen y nuclean al agro, ¿están unidas bajo el mismo parámetro de decir vamos a enfrentar al gobierno si siguen avanzando de esta forma o hay una división? Eduardo Busi lo critica muchísimo últimamente porque ha sido sobre todo funcional el discurso del albertismo en estos últimos días, diciendo bueno... Avala las retenciones directamente. Sí, las sugiero, las pide a cambio de otras cosas, las acepta a cambio de alguna otra cosa. Pero decía algo en el 2008 que era muy lúcido, decía a nosotros no nos suena el amor sino el espanto, como comuniza la Federación Agraria con la Sociedad Rural. El espanto hoy no es tan grande. En aquel momento el espanto estaba carnalizado de Cristina, hablando de los piquetes de la ambulancia y poniendo a todos en una misma bolsa y entonces construía un enemigo, digamos unívoco, porque eran todos los productores oligarcas, todos los productores ganaban dinero, todos eran multimillonarios, lo cual era una falsedad de acá a la China, digamos, pero servía para unificar el polo agropecuario. Hoy está mucho más disperso, Alberto ha dicho varias veces que él aprendió varias cosas del conflicto de 2008 y me imagino que algo que aprendió es que hay que dividir a la mesa de enlace y justamente primero no unificarlos en el espanto y establecer negociaciones. Entonces la mesa de enlace aparece un poco más diluida, hay algunos que quieren segmentación, otros que no, pero no se impugnan ni se critican mutuamente, digo, no está claro lo que quiere, si vos entras a la mesa de enlace no se sabe qué quiere. Algunos quieren negociar y otros tienen un contenido más ideológico y más político. Ahora, los productores están muy enojados y el espanto les dura hasta ahora, 12 años después. Ahora, ¿este aumento del 30 al 33 en el caso de la soja, por ejemplo, afectaría de verdad mucho a los productores? La diferencia con el 2008, yo digo, es que aquella fue una crisis, una pelea por la abundancia. La soja estaba entre 500 y 600 dólares. En agosto de 2008 llegó a tocar el récord de 604 dólares en el mercado de Chicago. Ahora está en 320, o sea, no está en la mitad, pero sí en un 60% de los que estaba entonces. Aplicarle retención al 35% de aquella soja implicaba más dólares para el Estado, pero quedaban más dólares en poder del productor, porque la torta era mucho más grande. Hoy las retenciones en los niveles de aquellos, de 33 o 35, digamos, hay un par de puntos de diferencia, ya las retenciones del 30 están, en algunos casos, tocando a los productores bajo la línea de flotación. ¿A qué productores? ¿A todos? No. Hay gente que gana plata con la soja, pero el 60, 70% de las plantaciones de soja, por ejemplo, lo hacen productores que alquilan el campo. Yo siempre digo, o a la vieja Barrio Norte, que heredó de los Pereira y La Ola, o al médico del pueblo que capaz que le sobraron unos pesitos y compró 20 hectáreas. Digo, esas 20 hectáreas, o sea, esas 2.000 hectáreas, las trabaja un sujeto que es el arrendatario, que es un productor que tiene que pagar un alquiler. Entonces, tiene que pagar, va a producir, imaginemos, 40 quintales de soja, 40 quintales son 4.000 kilos de una hectárea, y ya tiene que separar el 30% para el Estado y el 20, 25% para el dueño de la tierra. A esos tipos de productores, y sobre todo si son los que están más lejos del puerto, o sea, que tienen que pagar un flete para llevar sus sojas a Rosario, estas retenciones ya le están pegando a la línea de flotación. Entonces, por eso esta suba, que parece simbólica, no es tanto, 3 puntos, dice uno. Es mucho para algunos y les define si ganan plata o pierden plata. Es el margen de ganar o perder. Ahora, el kirchnerismo o el kirchnerismo peronismo vuelve a apuntar contra el campo. ¿Es porque es una forma de obtener plata fácilmente? ¿Es prejuicio de clase? ¿Es castigo electoral porque no es su electorado y venganza electoral porque han votado a Macri, o han apoyado a Macri? ¿Por qué siempre al campo? Es una forma, porque el campo genera el circulante de dinero mayor en este país. Básicamente, las exportaciones agropecuarias representan 55 por 60% de las exportaciones totales, porque los agarrás en el puerto, no les cobrás a los productores, les cobrás a los barcos cuando van saliendo al exportador y después se lo descontás al productor, con lo cual el productor ni siquiera puede patalear, no va a decir, hey, me llegó la factura de retenciones. Vos las retenciones se las descontás, entonces es muy fácil de recaudar. ¿Y por qué no va a hacer que se produzca menos? Y a largo plazo, cuando el gobierno de Cristina exageró con algunas retenciones y algunas intervenciones en el mercado, está prácticamente demostrado que se produjo menos. En el caso del trigo, caímos a mínimos históricos de 8 millones de toneladas, que casi apenas alcanzaban para nosotros los argentinos. Y está demostrado también, porque esto hay que darle la derecha a Mauricio Macri, más allá de todos los desastres que pudo haber hecho, cuando sacó retenciones, la producción de trigo y maíz y la de carne empezaron a reaccionar muy favorablemente. Esto es lo que dicen los dirigentes rurales y la verdad que cada vez que tropezamos con la misma piedra, uno se pregunta, ¿por qué no insistimos con esta receta? Que es, si vos sacás, dejás al productor invertir, el productor es un bicho raro. Honestamente, digo, no es el tipo que se la... Digo, más allá de que alguno compre un departamento en Miami, la mayoría de los tipos son casi deportistas en esto de batir récord, de querer mejorar su propia tecnología, tener la cosechadora más grande. Son como, digo, le gustan mucho los autos de carrera a los productores. ¿Por qué hay una relación tan directa entre los autos de carrera y los productores agropecuarios? Porque le gusta competir. Le gusta ser el más rápido y el más ganador. Y entonces la reinvierten, y reinvierten mucho su territorio. Entonces se nota el desparramo económico en los pueblos cuando vos le soltás un poco... Claro. Esto hay mucha... Inversión, trabajo, es toda una cadena que se empieza a desarrollar. Ahí sí hay derrame, digamos. Yo creo que sí, que en los pueblos hay derrame. ¿No lo ve el peronismo-kishnerismo? ¿No lo ve? No es un problema el peronismo-kishnerismo. Macri también subió. Es un problema en la Argentina. Quizás en el peronismo-kishnerismo sea más fácil tomar este tipo de decisiones porque ideológicamente tenés una base social y electoral que te las aplaude, que considera que todos los productores, por esto de que Cristina los demonizó en algún momento, son piquetes de la abundancia. Y esto es hacer un análisis muy sesgado, pero es muy funcional a los intereses políticos. Pero Macri también aplicó, cuando tuvo que retroceder, las aplicó las retenciones porque son un instrumento fácil, porque se cobran fácil, porque es el único modo de sacar plata rápido. Y básicamente porque los argentinos estamos endeudados hasta la berija. Entonces nos damos vuelta y lo único que tenemos es el agro. Matías, comenzaste mencionando que Argentina no tiene una política agropecuaria. ¿La tuvo en algún momento o cuál tiene que ser? Tiene una pésima política agropecuaria que va a contramano a las políticas que se aplican en la mayor parte de los países agropecuarios del mundo. Es una política que penaliza al que exporta, que controla al que produce más. En vez de fomentar, digamos, es una política que por ejemplo no verifica que muchos productores en este momento hoy estén trabajando, pensando en una sola cosecha anual y la política no les asegura que van a tener una mínima rentabilidad. En España, vieron ustedes la noticia, hace 15, 20 días hubo tractorazos por todos lados. Los productores españoles reclamaban tener mínimas rentabilidades, mínima certeza de rentabilidad. Bueno, ¿qué sucedió? El gobierno acaba de dictar una ley que se llama de la no pérdida. Obligo a que un productor no pueda vender su producto anual, su cosecha anual a pérdida. Y esto es algo que en la Argentina sucede en este momento, por ejemplo, ahora que va a haber vendimia en Mendoza con los productores de uva. Están vendiendo a 7, 8 pesos el kilo de uva, que era lo mismo que vendían hace 3 años. Está el mito de que el campo, como vende en dólares, creemos que todo lo vende en dólares. En realidad, la mayor parte de los productores agropecuarios, su cliente, su gran cliente, somos los argentinos. Vendemos la soja, el trigo, el maíz en precios dolarizados. Pero todo el resto de los precios y los productos, los que comemos, los que llegan a nuestra heladera, cotizan en pesos. Y en esos casos, la verdad que lo que está sucediendo generalmente con estas devaluaciones, estas brujas, es que los productores pierden plata al momento de vender. Sus costos de producir son más caros que los que cobran por el producto. Y esto es fruto de una política agropecuaria que en realidad descuida mucho al sujeto agropecuario y que es la culpable de que de algún modo tengamos el 50% de la población argentina concentrada en Buenos Aires y sus alrededores, en 400 kilómetros. Una reprimarización de la economía. Ahora, algo de lo que todavía no se ha hablado, pero que estoy seguro que en algún momento está al caer. ¿Cómo viene el sector de la carne? Y bueno, está al caer porque se ha crecido mucho en exportaciones a partir de las decisiones que tomó el macrismo de liberar el mercado y sobre todo a partir de un fenómeno disruptivo para la Argentina que es China, ¿no? Que está consumiendo todo lo que se le cruza. Crecieron por cuatro las exportaciones de carne y de ser, en el peor momento de Moreno, cuando venía el mercado, de cada 100 kilos que producía Argentina de carne, 95 nos lo comíamos nosotros y 5 exportábamos. Eso era muy bajo. Y ahora llegamos con el 2019, cerramos con que de cada 100 kilos, casi 28 se están exportando. O sea, el 30% casi de lo que producimos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Y si lo llevas bien, es buenísimo. Cualquier país diría, a mí me encantaría producir y que quede 70% acá y el 30% lo convierto en divisas. Es lo que necesito, genero trabajo. Ahora, si se te desbanda un poquito, porque, digamos, los argentinos no pueden pagar igual que la exportación, entonces empezás a exportar más de la cuenta, sucede lo que nos ha sucedido tantas veces que vamos a situaciones cíclicas. Bueno, hay que monitorearlo mucho. Ahí habría que hacer una política muy inteligente, porque si no puede volver a suceder, que aparezca Moreno, que diga, se prohíbe exportar y volvamos al 5. Y en realidad, hay sectores que merecen un monitoreo muy de cerca. El trigo es uno, estamos exportando ahí al límite de lo que deberíamos, deberíamos controlar más para que el pan no suba para los argentinos. Y con la carne nos está pasando algo parecido, aunque todavía hay mucho margen. Ahora, tanto Facundo como vos, Matías, planteaban esto de la planificación de las políticas agropecuarias del país y demás. ¿Cuál es tu visión o tu apreciación o tu análisis del ministro de Agricultura? ¿De Luis Basterra? Es muy simpático, gran negociador, muy campechano, es agrónomo y sabe lo que sucede. Y eso está muy bien, porque hemos tenido ministros de Agricultura que no sabían que entraron, siempre recuerdo a Julián Domínguez en 2009, que entró diciendo yo no sé nada de agricultura. Digo, pero bueno, que siempre sucede lo mismo con el Ministerio de Agricultura, depende todo de los ministerios y sus decisiones de lo que sucede en economía, en el ministerio al lado, en el hermano mayor. Y bueno, volvemos a esta historia de qué es primero, producir más para que haya más recursos o extraerle recursos a los que producen. Es el dilema eterno de la Argentina. ¿Y como periodista te consta que tenga una planificación para el agro? El ministro de Agricultura no, acaban de entrar, tuvieron seis meses para planificar desde las PASO hasta diciembre, vos decías, bueno, podrían haber construido algún proyecto, Basterra se enteró dos días antes que iba a ser ministro, no planificó nada. Estas son cosas del armado del poder que yo no entiendo, porque un partido que asume el gobierno con tanto tiempo debería haber diseñado algunas políticas más claras. Y está atajando los penales por ahora. Ojalá le dejen un poco de margen y un poco de oxígeno desde Economía para planificar alguna política, porque no es un mal ministro. Por ejemplo, cuando era diputado, fue uno de los pocos diputados que le dio bolilla a uno de los temas más esenciales de la Argentina en este momento agropecuaria, que es cómo se están empobreciendo los suelos. Digo, si vos forzás demasiado una maquinaria y no le renovás el aceite, la maquinaria se te va a terminar fundiendo. Bueno, lo mismo estamos haciendo con la pampa húmeda. Estamos sacando nutrientes esenciales porque nadie se ocupa de reponer fertilidad, ya sea con fertilizantes químicos o con una retacción de cultivos adecuada. Bueno, esto es un fenómeno que el INTA está diciéndolo, lo dice cualquier especialista. Bueno, Basterra presentó una ley de reposición de nutrientes a los suelos, diciendo, bueno, el productor que invierta en esto, yo lo premio con un descuento impositivo. No, está bien, o sea, está enfocado en lo que... Es algo a lo que hay que prestar atención. Claro, bueno, pero hay que salir de la urgencia para discutir las cosas de fondo. Bueno, Matías, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Volvemos con los personajes del día de mañana.